muy buenas amigos que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal nuevo vídeo para playstation 4 en este vídeo vamos a actualizar golgen a la versión 2.2 que lo que trae de especial esta nueva versión es la posibilidad de ejecutar chats trucos de nuestros juegos de una manera súper sencilla y súper fácil lo primero que tenéis que hacer es entrar al navegador web y actualizar vuestro host de preferencia que tenga golgen 2.2 lo primero que haréis será pues ir a ajustes eliminar cookies borrar datos del sitio web vais a eliminar todo rastro del host antiguo una vez ya eliminado vamos a introducir url vais a poner vuestro host de preferencia y entráis va a empezar a realizar lo que es el caché offline para poder ejecutar el gen sin internet esperamos hasta que llegue al 100% y entramos y salimos del navegador web perfecto ya está en caché salimos y entramos nuevamente siguiente paso vamos a darle a golgen 2.2 perfecto nos pide que insertamos el usb lo ponemos el usb ex fat hacks el cual pues no necesitamos como ya sabéis previamente para poder ejecutar jay black en nuestra consola le damos a aceptar perfecto ya se ejecutó nos pide remover el usb lo sacamos de nuestra consola le damos a aceptar ya se ejecuta golgen en su nueva versión 2.2 aquí nos pone también la dirección ip para acceder vía ftp en nuestra consola volvemos hacia atrás ya tenemos gen activado para ello podemos ir a ajustes y comprobarlo ya lo tenemos aquí siempre dar las gracias a los desarrolladores que hace esto posible el golgen by sistro y todas las personas que han hecho esto posible ahora lo que vamos a hacer es ir un momentito al pc os voy a enseñar que archivos tenéis que copiar y luego volveremos a la playstation 4 y veremos cómo copiar los así que nos vamos para el pc ya estamos en el pc en el comentario fijado dejaré la aplicación ps4 explorer en su versión 9.0 del api con la cual nos permitirá copiar por los archivos de manera fácil y sencilla nuestra consola os dejaré también este archivo en formato zip lo vais a descomprimir y os saldrá esta carpeta insertamos un usb importante en formato fac 32 o ex fat y lo que vamos a hacer es copiar el pc 4 explorer y la carpeta golgen a nuestro usb bueno una vez copiado nos vamos de nuevo para la playstation 4 ya estamos de nuevo la playstation 4 insertamos nuestro usb nos vamos a ir hacia ajustes vamos a entrar a golgen packaje instaler instalaréis el ps4 explorer yo ya lo tengo instalado así que vuelvo al menú voy a buscar la aplicación y vamos a entrar en ella elegimos el idioma español y ya estamos dentro de la aplicación aquí súper sencillo vamos a ir dentro de la carpeta mnt que está en color verde entramos y vamos a usb 0 ya estamos dentro del usb aquí tenemos los archivos que tenemos dentro de él nos ponemos encima del golgen le damos triángulo le damos copiar volvemos hacia atrás con círculo hasta el directorio principal vamos a buscar la carpeta usb ser entramos y aquí en el directorio principal de usb vamos a pulsar triángulo pegar esperamos un momentito que se copie son cerca de 900 y pico cheats aproximadamente perfecto ya lo tenemos copiada como estáis viendo ya la tenemos aquí volvemos al menú principal entramos al juego que queramos probar deciros que no todos los juegos van a tener cheats porque hay gran cantidad de ideas diferentes y que además algunos juegos no funcionan por ejemplo el cup ya lo he probado previamente activo los cheats pero no hacen efecto marvel spiderman por ejemplo no tiene cheats vamos a poner un momento para que veáis que os puede salir pues cuando no tenga ningún truco que activar simplemente abrimos el juego dejaremos apretado el botón share durante 3-4 segundos y llegaremos aquí al menú golgen cheats menú como veis nos dice que no hay ningún cheats vamos a volver hacia atrás y vamos a salir y vamos a probar un juego que nos funcione para que veáis pues que funciona de una manera sencilla y correcta siempre que el juego pues no tenga ningún problema con los cheats vamos a probar por ejemplo el crash bandicoot y vamos a ver que aquí sí que funciona a las mil maravillas bueno vamos a ver los cheats en acción y en vivo vamos a dejar matarnos pues para que veáis que funcionan vamos a morir y ahora vamos a activar el god mode le damos aquí al botón share god mode le damos ya lo tenemos activado ahora ese cangrejo no nos tiene que hacer absolutamente nada pues como veis lo puedo tocar y no muero no hay ningún problema en que el cangrejo nos toque ya no morimos otra cosa que también quiero que veáis es lo de las vidas por ejemplo ya estamos viendo que no sufrimos daño podemos pasar hasta por encima del cangrejo vamos a dejarnos morir porque si caemos a un agujero pues sí que morimos el god mode no hace efecto vamos a ver cuántas vidas tenemos dos vidas botón share apretado 999 vidas nos pone dos pero vamos a dejar matarnos y vamos a ver cuántas vidas tenemos vamos a caer al pozo 998 porque acabamos de perder una vida como veis funciona pues perfectísimamente este god mode y estas 999 vidas en el gol gen share menú súper fácil mirad qué cantidad pues tenemos aquí de trucos para poder activar pasamos por encima del cangrejo nada ahora somos invencibles ahora quien no sepa es el juego es porque no quiere o porque no tiene tiempo una de dos y bueno amigos hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado este nuevo aporte si os gustó un fuerte like si no lo estáis agradece muchísimo que os suscribáis al canal activeis la campanita y no os perdáis futuros vídeos hasta la próxima amigos vamos a ver